C'est lo moral que su nombre es María, María, María ¿Quién diría que me enamoraría aquel día, aquel día? Eh, hola señorita, dí-moi si tú pensas que se te di Je n'así padre, es donde se suave un feto puti Eh, hola señorita, vea de la cabeza a los pies Pero lo que más me gusta es cuando hablas francés Baila, baila, mamma fita Baila, baila, mamma fita Dele esta franja, baby que le ganja Perfume Chanel Dior, baby que fa ganja Está rica, delicious, look scrumptious Dele esta franja, yo soy un be inside, feel emotion Le manda son emoji de eso que soy comediabo Porque no hab de frente, bebe, háblame claro En este cuento yo no quiero ser malo No mande señales, vámonos directo al gran Dime, si tú y yo nos vamos al lugar leano Giro que su nombre es todo, 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 todo C'est lo moral que su nombre es María, María, María ¿Quién diría que me enamoraría aquel día, aquel día? Eh ya, hola señorita, di-moi si tú penses que se estudie Yo no sé pa' desde dónde se sois muy feto puti Eh ya, una señorita me ha dado la cabeza a los pies Pero lo que más me gusta es cuando hablas francés Baila, baila, mamá, fita Baila, baila, mamá, fita Dios me escucha tú, Dios me escucha tú en tu amor Dios me escucha tú, Dios me escucha tú en tu amor Pero papá sí de mí, a ven que corte de relevar O le perdo bajo tu sang, se t'aime de ver en garo Justo après la perro, na lingo yo te quiero C'est lo moral que su nombre es María, María, María ¿Quién diría que me enamoraría aquel día, aquel día? Eh ya, hola señorita, di-moi si tú penses que se estudie Yo no sé pa' desde dónde se sois muy feto puti Eh ya, una señorita bella de la cabeza a los pies Pero lo que más me gusta es cuando hablas francés Baila, baila, mamá, fita Baila, baila, mamá, fita Cero moral que su nombre es María, María, María ¿Quién diría que me enamoraría aquel día, aquel día?